Y ahora Lorenza nos tiene información de otro estilo. Así es, esto es aquí en México, pero como ya empezó el calorcito, a veces como que necesitamos refrescarnos un poquito, entonces les tengo un tour delicioso. Vamos a verlo. Llegó la primavera y con este clima tan caluroso, se antoja mucho algo dulce y refrescante. Por eso hicimos una selección y una pequeña degustación en las mejores heladerías de la ciudad. La especialidad de París está ubicada en Insurgentes 117 Local B. Lleva más de 70 años creando una gran variedad de nieves y helados. Los sabores son una delicia ya que los preparan con extracto de vainilla natural y orquídeas de Veracruz. La clásica nevería Roxy ofrece helados artesanales desde 1946. Cuenta con cuatro sucursales en toda la ciudad, pero todas conservan el mismo estilo y ambiente de la época. Te recomendamos pedir la nieve de Chico Zapote y el helado de menta y macadamia. Pero si tienes un antojo enorme, no te puedes ir sin probar la copa Arrequín. Es la especialidad de la casa. Si prefieres algo más orgánico, date la vuelta por glas helado en Ensenada número 8 en la Condesa. Son elaborados de manera artesanal totalmente natural. Además, cada semana agregan y cambian los sabores para renovar la carta y ofrecer una mayor variedad de helados. Son buenísimos. El de queso ricotta y el de dulce de leche es excelente. Por último, te recomendamos un concepto muy original y divertido. Helado oscuro. Aquí hay nieves, paletas y helados de frutas, pero con piquete. Es decir, que los ponen desde tequila, vodka y vino hasta mezcal y absin. Cuentan con 60 sabores diferentes, pero también hay opciones sin alcohol y algunos sabores ideales para los niños, como nieve de chicle o los típicos de fruta. Los nombres de los helados son muy exóticos. Por ejemplo, los más populares son Dark Vader, que es de chocolate oscuro con vodka. El bello amanecer es de toronja con champaña. Y el hombre lobo es de café con Jack Daniel. Esta deliciosa y divertida heladería se encuentra en Córdoba 223, en la Colonia Roma. Ahora puedes refrescar y endulzar tus días con una gran variedad de opciones y sabores que seguro te van a encantar. Ahí está mi recomendación para el fin de semana o para las vacaciones, para lo que quieran. Un helado siempre es delicioso, yo soy amante de los helados. Y estos lugares llevan muchísimo tiempo en México. Bueno, o sea, desde que empezaron, unos llevan 50, 70 años creando nieves artesanales, helados artesanales y guardan las recetas de esos tiempos. Entonces son deliciosos. Pero el que neta tienen que ir a ver y probar es el helado oscuro. Tiene unos sabores loquísimos con alcohol. Y bueno, eso sí, cuidado, ¿eh? Porque sí. Ay, eso se oyó muy feo, ¿no? Con piquete. Con piquete. Porque sí, sí llegan a estar un poco fuertes de repente. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, es de probadita y se acabó. Bueno, pero son chiquitos, ¿no? Lo que vimos ahí es que eran como la bolita precisamente porque tiene bebida alcohólica. Exactamente. Sí, pero están muy ricos. Mis favoritos yo creo que son los de Roxy, que obviamente tienen toda una vida. Pero, o sea, es impresionante cómo puedes ir el día que sea y ese, o sea, por lo menos uno de la condesa siempre está lleno. Entonces pides el helado que quieras. Yo siempre pido como cuatro bolitas de helado porque me encantan. Aparte el tamaño de los de Roxy está buenísimo porque sí puedes probar de diferente sin que sea como una bola, papá, papá, papá. Claro. Entonces sí puedes como probar de diferente. Fíjate que a mí generalmente no me gustan los helados ni las paletas. No soy como de ese estilo. Ni siquiera soy postrera. Pero estos helados oscuros se me antojaron muchísimo y más el hombre lobo, ¿no? Yo quiero un hombre lobo y todos queremos ir aquí para echarnos un heladito porque aparte están chiquitos y está como rico. Y no sé si es que los puedes contratar para fiestas, ¿no? Además llevan con su carrito súper pro y tú, o sea, les dices qué sabores quieres. Eso está padrísimo, que en una fiesta de repente como que dejas, o sea, ya no se te antoja a lo mejor tomar y que estés como que tomando con los helados. Está padrísimo. Padrísimo. No, además ellos se han vuelto muy populares, ¿eh? El helado oscuro han estado en todos los food trucks que hay. Están ahí presentes. Entonces en Bazaer, ahí están ellos. A ver, pero recuérdanos, ¿dónde estás? Este, se me fue ahorita la dirección, perdón. Es Colima, ¿no? Colima 223 o algo así. Me puse nerviosa, yo creo que me tomé uno antes de venir. No es cierto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.